La Secretaría de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre informó que fueron ingresados en el hospital de Samaná dos personas que sufrieron serias lesiones en un accidente que involucra una motocicleta y un carro en la carretera Samaná-Las Terrenas. Los heridos fueron identificados como Mariano de Peña, de 38 años, y Catiusca Carolina Durán. Peña presenta fractura que le hizo perder la pierna izquierda, mientras que Durán tiene laceraciones múltiples en distintas partes de su cuerpo.